Hoy es el día más frío Porque acá siempre hace frío Acá arriba te puedo creer que todos los días es igual Acá se sienten más y así Por eso ustedes tienen frío Siempre, porque acá arriba se sienten frío Mucho Porque estamos arriba En realidad la madrugada como que no está tan peludo Y ahí sale el sol y está Claro Hizo que no llovió Estamos justo entregando la comida nosotros Ahora acá están entregando ya comida Sí, ahí también, pero por eso El panorama sí que era Hagamos un poco acá y después nos vamos a bajar Nosotros ya teníamos las filas Porque allá son mucho más Como ustedes quieran arrancamos acá Sí, porque Un día soleado en la capital nebuquina Que oculta la inclemencia del clima Estamos abajo cero Casi doce y media Están por entregar las primeras viandas De esta semana que está empezando Nosotros nos vinimos hasta En el Valentina Norte Rural Iba a decir una de las De las zonas que estuvimos trabajando estos días Que estábamos hablando sobre la falta de gas Así que vamos a recorrer hoy Con las compañeras del FOL Que tienen merenderos y comedores populares acá A ver cómo está el tema de las viandas Y obviamente hablar de la cuestión De la red domiciliaria de gas Arrancamos así este cartán ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Liliane La Rosa Soy delegada del FOL Hola, yo soy Ana Montoya Delegada del FOL también Delegada del FOL Hola, soy Cristina Castro Soy delegada del FOL también Hola, soy delegada del FOL Paso a los lloros Bueno, cuéntenme que Más o menos estamos a casi a la una del mediodía Está arrancando la jornada, arrancó a la mañana No sé cómo nos podemos orientar Porque ustedes están trabajando ya con el tema de la pandemia Prácticamente la jornada completa No hay feriado, no hay nada Lluvia, viento, frío, nevisca, lo que sea ¿Cómo arrancamos hoy la jornada? ¿Cómo fue el día? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya entrando En días de bajo cero A las doce, a la una de la tarde Bueno, nosotros arrancamos Siete de la mañana En los espacios Ya bueno, con un día bastante congelado Complicados con el tema del gas Que es lo que más nos preocupa La leña que tenemos que tener continuamente Para poder calentar un poco el espacio Para poder trabajar un poquito en condiciones dignas Que se dificulte bastante Porque la ayuda que nos llega es escasa ¿Ahora estás con leña? Nosotros estamos con leña Sí, todos los espacios nosotros nos manejamos con leña Porque si no es imposible estar Así que como vos dijiste Estamos con temperatura bajo cero Trabajando Así que bueno, se arranca temprano Muy temprano Para que a las doce Once y media, doce Ya estamos repartiendo las comidas En los distintos espacios Así que bueno También siempre renegando con el tema del gas Hoy es un día de reparto de gas Acá en el barrio, por ejemplo El garrafalero no tiene un horario estable Por ahí viene, por ahí no viene Estamos sufriendo para poder cambiar una garrafa También para ayudar con las cocinas Así que bastante mal Bastante mal en el tema Que nos cuesta muchísimo El tema de poder cargar una garrafa Porque por ahí hay bonos Por ahí no hay Los bonos, ¿quién los maneja? Los da Desarrollo Social Pero siempre Pero no alcanza No, no, no alcanza Porque nosotros tenemos que sacar De lo que más o menos Por ahí pedimos para las compañeras Para los espacios Porque no tenemos No nos alcanza Y con la leña nos damos basto Así que la leña la compramos nosotros también Porque con lo que nos dio provincia No alcanzó para nada Es más, no fue No tanto leña lo que dio Sino fue Como la basura de la leña Que queda en los cerraderos Así que bueno Hoy también estamos acá Como para Ser conscientes Que en el municipio Tenemos un abandono De parte del municipio Los cuales no nos han Ayudado en nada Se han hecho notas Cartas Hemos tenido reuniones Y nos prometieron ayuda De alimentos Y nunca llegaron Así que Ni siquiera Abonos de gas Nada En el municipio Una vez más Está ausente Y cuántas viandas Están sacando hoy Por ejemplo Hoy acá Cuántas viandas Salen más 120 raciones 120 raciones Y estás cocinando Con leña Con gas Acá estás con gas Acá es de las garrafas Y cuánto te aguanta La garrafa Y la garrafa Te dura una semana Menos Menos Mucho menos Porque ahora Últimamente No te dura para nada La garrafa Y encima El garrafero Cuando quiere Viene Y cuando no Entonces la verdad Que se complica Bastante Porque la compañía Tiene que hacer Una magia Como un poco Para poder cocinar Y el caño de gas Pasa acá arriba O sea que Es una locura ¿No? No tenemos La cigüeña De gas Le dicen Acá nomás A un paso Si vamos al otro espacio Van a poder ver Que se ve La cigüeña De petróleo Y nosotros Estamos luchando Por la cara La garrafa Acá en el barrio Es algo ilógico Pero es así En la cruda realidad Que nos toca vivir Nosotros Solamente Tenemos las garrafas De 10 kilos No es que tenemos Una garrafa De 45 kilos Que podría ser Hoy las familias Tienen las de 10 kilos Las de 10 kilos Y también nosotros Lo que estamos buscando Para los comedores Es la de 45 Que sería una Muchísima ayuda Porque la de 10 No alcanza para nada Encima las compañeras Con este frío Tienen que poner agua Para lavar las ollas Después Entonces nosotros Cocinamos precariamente No es que Tenemos muchas condiciones Nosotros Le venimos poniendo El hombre Desde que empezó Esta pandemia Y antes Nosotros somos Los que llevamos adelante Estos barrios populares Y somos los que conocemos acá Entonces nosotros El gobierno Hace oídos sordos Ellos pintan Que está todo bien Nosotros decimos No, la realidad No está todo bien Nosotros precarizadas En casillas En condiciones mínimas Venimos cocinando Y venimos dando Las viandas A las compañeras Y a los vecinos Que están necesitando ¿Estás 120 entregando ahora? ¿No? Sí ¿Y acá están 120? Acá 120 ¿Y eso que es todos los días? Todos los días De lunes a jueves De lunes a jueves Se entrega la comida acá Todos los días Y si pusieras No sé Un desayuno Y una merenda También tendrías Un montón Y también está De merendero También hay merendero A la tarde Sí, sí Todo el empacho Tiene un merendero No, estaba pensando Cómo hacer para cocinar Con una garrafa Dura dos días Claro, dos días Y después ¿Qué hace cuando se corta? Y tiene que salir corriendo Las compañeras A comprar una garrafa Ahí ya compras Tienes que comprar Claro, hay que comprar ¿Cuánto está la garrafa? $550, $600, $650 No tiene precio No tiene precio Se van variando Encima es muy caro Se van variando Los precios Y uno tiene que tener plata En ese momento ¿Y cuánto gastas? Son casi dos lucas por mes Más Más, más Muchos más Sí, según cuatro lucas La garrafa Solamente cambiamos Una por semana Si es que tenemos la suerte De que venga el garrafero O dos con mucha suerte Pero no, no ha pasado Porque en este tiempo El garrafero no ha venido Hay gente que viene Y no tiene gas Tiene que hacer fuego Para poder cocinar Porque no le alcanza el gas En la provincia En la provincia de Vaca Muerta Tiene que hacer fuego Para cocinar Con el gas cruzando ¿A cuánto? A dos cuadras A dos cuadras de acá A dos cuadras cruza el gas La cigüeñita Como decía la compañera Pero nosotras Los comedores Mantenemos con una garrafa De 10 Es más La provincia te manda los bonos Pero es uno Uno por familia Y nosotros acá En los comedores comunitarios Tenemos que ir sorteando A nombre de quien ponemos Para ir cambiando Nosotros Acá en este particular En este lugar Espacio del FOL Hacemos 4 veces 4 veces En una semana En el comedor Y después merendero Es lo mismo Entonces usamos Muchísimos Muchísimos Los envases de garrafa Y no nos alcanza Entonces El gobierno te dice Que está todo bien Nosotros venimos Denunciando que no está todo bien Está todo mal El municipio está ausente Como decía la compañera El municipio Ni siquiera un bono Te manda nada Ni siquiera te viene a visitar Nosotros venimos Diciéndole al municipio Que nos manden las leñas Pero ni siquiera O sea que el relevamiento Es también para tomarlo ahí Medio con pinza En pinza Exactamente Es como una Usan otra vez La burocracia que tienen ellos De una campaña política Incluso nosotros Compartimos muchas veces Que te ponen En los grupos de whatsapp De los barrios Que llaman al número Del gobierno Que les va a dar Una bolsa de mercadería Es una mentira Es una campaña política Que hacen Se hacen los carteles De que están ayudando Y la ayuda está Más que obvia Que no llega a la barrio Por eso nosotros Cada día tenemos Más gente En los comedores Y merenderos Nosotros tenemos De lunes a viernes Y merenderos ¿Por qué? Porque tanto como No tienen un plato de comida Tampoco tienen Una copa de leche Entonces Si o si Nosotros estamos obligados A trabajar de lunes a viernes Asistiendo a la gente Que se quedó hoy Sin trabajo Y la gente Que ya venía Con una situación económica Muy mala ¿Se puede entrar A ver el comedor? Sí, sí Para que Para que Para que Quieren donde trabajan Las compañeras No, sobre todo Por el tema del gas ¿No? No, yo la sigo a ustedes ¿De qué? En su casa No, no, yo la sigo a la gente No, yo la sigo a la gente No, yo la sigo a la gente Permiso Hola, permiso Hola Hola Bueno, con esa garrafa Ahí hay una garrafa de Con esa garrafa ¿Haces todo? Con esa garrafa Sí Con esa garrafa Tiene que mantener A las compañeras Para que puedan comer Toda la semana Están las garrafas Merendezas Que es igual Es de 10 kilos solamente Y esa cuando se acaba La de 10 kilos Permiso Ahí tenés que salir A buscar otra Sí Sí ¿Por el garrafero Cuando quiere Pasa Cuando no, no Es así Y Y el gas Sinceramente Ya no alcanza Sinceramente no alcanza Y tienen que hacer milagros Las compañeras Para poder comprarla O poder buscar una garrafa Para poder mantener Las compañeras Toda la semana Para que no se queden Sin comer Así que La verdad que sí Que Que hay bastante dolor De cabeza Todo esto Y ahora estás haciendo Me decías 120 120 raciones Todos los días 120 raciones El tema del merendero Es a veces La única comida Que tienen los chicos Me imagino Una familia Unos hermanitos Vengan Se llevan la merienda Con eso aguantan Hasta el otro día Sí Algunas veces Ellos quieren venir A buscar las cosas Porque ellos no lo alcanzan Sinceramente Ya a la noche Ya empiezan a tener hambre Ya empiezan a Un día que no haya merendero Para ellos Es mucho ¿Por qué? Porque sinceramente Les hace falta Y más ahora En esta crisis Está pasando Que está todo mal Económicamente Y no alcanza No alcanza Sinceramente No alcanza Para abastecer A todas las personas ¿Ustedes cuántas Están acá? Y yo hace Casi dos años ¿Y siempre Ve gente nueva? Sí Todo el tiempo Todo el tiempo Va creciendo Mucho el barro Porque hay mucha gente Y la luz ¿Cómo haces con la luz? Y acá es todo precario Porque tampoco Están todos enganchados Si acá no No han puesto nada Tampoco Tampoco Está todo así nomás Vio cómo ve Está todo con Con enganchado Allá está enganchado También en el palo Ahí de la luz Todo es precarizado O sea que todo Lo que estamos viendo Nosotros Es organización popular Claro Sí, sí Sí Así es 120 raciones Dos garrafas Uno trata de hacer la cuenta Pero no te cierra Y no No, si Cocinar En el merendero Más o menos 25, 30 chicos Vienen todos los días A buscar su copa leche 25, 30 chicos Sí Y se llevan para más Claro Se llevan por ahí Para sus hermanitos Y eso Claro En el 7 de mayo Yo veía que había un hermanito Y se llevaba como Para los otros Iba uno por familia Claro Porque vienen con su botella Y su bolsita Y se llevan las cosas Para los hermanitos ¿Hoy qué van a cocinar? No sé qué van a hacer hoy A la tarde justamente Sí No, pues están por empezar ¿No? A cocinar Ya cocinaron Ahora a la tarde Va a haber merendero Ah, está bien ¿Ya entregaron todo? Claro Ya entregaron todo Recién terminar Las compañeras Vienen temprano Las compañeras Vienen temprano Cocinan Entregan la comida Y ahí Y con el tema Para cerrar esta parte Con el tema De los insumos ¿Cómo están? El tema de las comidas ¿Qué están mandando? ¿Dónde están sacando? Y ahí A nosotros Nos da una parte Provincia Que es mínima No alcanza Porque ellos solamente Nosotros En todas las organizaciones Del FOL Venimos a entregar Más de 3.000 raciones En todos los barrios Pero en Neuquén En Neuquén Solamente en Neuquén Capital Y después Provincia Nos manda para 500 Raciones Entonces después Nosotros con la organización Por un convenio A nivel nacional Que venimos teniendo Tenemos algunas cosas Que le llamamos Programa de Fresco Que eso es lo que nos ayuda Bastante A A llevarlo A sustentar Los comedores Y los merenderos ¿El seco qué sería? El seco es fideos Arroz Leche Leche Azúcar Todas esas cosas Que viene un combo Y Provincia Te manda Por ejemplo Por decirte Te mandan para toda la semana Ellos te mandan el menú Pero te mandan dos pollos Y nosotros decimos Con dos pollos No alcanza Si son solamente En este sector de Cuenca 120 raciones Con dos pollos ¿Qué hace? Entonces nosotros Como organización Nos organizamos Y compramos Hay días que a veces Que el propio poll Ponemos plata Para ir comprando Ahora por ejemplo Las verduras Una vez por semana Nosotros somos los que compramos Para sostener estos comedores Porque no alcanzan Con lo que te manda provincia No, no Es poquísima Es mínima lo que te manda Y les hago una Y vamos a otro bloque ¿Fresco sería qué? ¿Lácteo? Fresco le decimos Carne, pollo Verduras, huevos Eso es lo que Lácteo Lácteo no se recibe En ningún comedor No, no Ni un yogur El yogur nunca Acá los chicos A no ser que nosotros Le compremos No Provincia no le manda Yogures Ni tampoco frutas O sea que todo lo que se llena La boca El ministerio De la salud O sea Ninguno de los hijos De los funcionarios Alguna vez Ninguno Nunca Nunca Acá para decirte Alguna vez Le van a mandar A los chicos Naranja Manzana Eso no existe En el menú De la provincia No existe Ellos te llenan De harina Entonces nosotros También decimos Que eso no es Es una alimentación sana Es una mala alimentación También que es lo que nos viene Ellos nunca En su menú Nunca te mandan Lechuga Tomate Ellos te llenan De papa Zanahoria Y cebolla Son las tres cosas Que te mandan siempre Que se arreglen Que sí Que se arreglen Los comedores Es eso Eso igual es Antes de la pandemia Y ahora es igual Es lo mismo O sea Nunca mejoraron Las cosas Las cosas van Por eso La crisis Era previa A la pandemia Claro Exacto Nosotros ya estábamos En crisis Antes Imagínate ahora O sea Porque ahora Acresentaron La gente Que viene a buscar Que se quedó Sin recursos Entonces Aumentaron el doble Y nosotros No aumentamos A nosotros No nos aumentaron El doble De capacidad De ayuda A nosotros Nos mantienen igual Como que tuviéramos Las mismas personas Y encima Que nos van a hacer cuenta Que el 30% De lo que nosotros Necesitábamos Nada Y ahora nosotros Tenemos que hacer malabares Y bueno La organización Pone su parte Para que esto funcione Porque nosotros No podemos decir Hoy no No se reparte Un plato de comida Cuando hay tanta gente Que está esperando eso Lamentablemente Hay que trabajar Y bueno Hay que poner el hombro Y la organización Es por eso Que lo decimos Y todos los días Estamos sacando adelante La situación 3.000 raciones Sí ¿No? Sí 3.000 raciones 3.000 raciones Exacto Caminamos un poquito Sí Dale Y les quería Ya para cerrar Mientras estamos haciendo El tema de la higiene ¿Cómo se También es todo Autoorganización ¿Mandan algo? No Mandan nada Para el tema De la higiene De la pandemia Nosotros Nos trajeron Hace como Tres meses Dos meses Cuando recién arrancó Un poquito más 8 barbijos Y medio frasquito De dulce De alcohol en gel Que nosotros Lo compartimos En las redes sociales De lo que nos habían traído Para higiene De higiene Por el tema Del coronavirus Para que trajáramos En los comedores Y merenderos ¿Esto fue lo que trajeron? Sí De provincia Nos mandaron eso Así que bueno Después trajeron Dos máscaras Y un traje Que era De Es de Tela no tejida Que no sé Para qué sirve Y bueno Y nada más Eso fue lo que nos trajeron Para que trabajáramos Todos los días Diariamente En los comedores Y merenderos Bueno Hacemos el primer corte Y vamos a Vamos a caminar Por Valentina Norte Rural Y Seguimos En Esta emisión especial Que estamos haciendo Ya Una de la tarde Estamos entrando En bajo cero En el oeste De Núquen Capital Ya venimos Sí Gracias A Dios Nosotros ahí Nos la intentaron Una vez Como que No lo Pero no No llegamos Han un ciclo Tenido problemas Con los punteros Del MPN que no han querido correr del espacio por los punteros del NPN así que se hizo un documento que firmaron todas las organizaciones repudio a esto que lo organizaron los punteros o sea, una puntera de acá del barrio que como le sacamos gente sobre ella en esta parte, ahora por donde estamos Lili? acá estamos, seguimos en Valentina Rural Norte esto es otro de los barrios que esta parte es el sector de los hornos que le dicen y estamos yendo a otro de los comedores del FOL que tenemos nosotros estamos distribuidos siete comedores en todo el barrio acá en Neuquén Capital uno en Cenillosa y otro en Plotier entonces estamos en todos los puntos sosteniendo los comedores ya que con esta pandemia se nos complicó un montón mucho más, trabajamos más nosotros por eso venimos denunciando que la pandemia es de clase porque los pobres tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir ayudando a los vecinos y a las vecinas con esta crisis porque lo que ha traído y ha demostrado esta pandemia es que sí hay muchas divisiones porque el rico, el que tiene plata sí se puede quedar guardado en su casa nosotros que somos los pobres y los que caminamos los barrios más humildes sabemos las necesidades de la gente y ahora se ha empeorado con esto porque la gente se está quedando sin trabajo se está quedando sin un sustento entonces están asistiendo a nosotros todos los días y más y más vecinos se te acercan preguntándote qué es el FOL cómo nos organizamos qué es lo que hacemos y nosotros estamos tratando de brindar el mayor apoyo a nuestros vecinos con toda la precarización que viste en los comedores que tenemos nosotros y las compañeras que le ponen mucho y no es que no tenemos miedo es que sí tenemos miedo pero también se nos va el miedo cuando vos ves muchos vecinos y muchas vecinas que te vienen y te golpean la puerta y decís y sos referente de una organización entonces tenés que salir a pelearla tenés que salir a decir te golpean la puerta vos se van a tu casa se van a nuestras casas o vienen a los espacios mismos a pedirte comida y bueno somos conscientes de que hay una pandemia pero también somos conscientes que hay una necesidad que se llama hambre no solamente la gente se va a morir de una pandemia también hay chicos con denunitrición que el gobierno no lo dice hay chicos con hambre entonces nosotros esa es la realidad que tenemos nosotros que te vienen a pedir un plato de comida y vos no podés decirle no, porque me tengo que quedar en mi casa porque me tenemos que cuidar cuanto son mucha gente mucha familia las que están necesitando ese plato de comida entonces con esa toma de conciencia que la realidad nos golpea día a día tenemos que salir a trabajar y tenemos que salir a ponernos a exponernos también nosotras como mamás porque también somos mamás y para que para poder sustentar este este plato de comida a esta gente que no tiene ¿no? así que lamentablemente nos toca esta realidad dura y cruda que es hacernos cargo de de ayudar a los que no tienen que debería ser el gobierno el que tomara ese trabajo de ponerse la camiseta y decir no voy a salir a ayudar a la gente que no tiene pero bueno ante la ausencia del gobierno estamos las organizaciones sociales poniendo el pecho a esto y trabajando día a día de luna a viernes para con lo que tenés con lo que podemos con lo que podemos con lo que tenemos y con todas las ganas de que las cosas se hagan bien acá Ana ¿cómo es el tema con el gas y con la luz? la gente está todo con caloventores con lo que puede ¿cómo? hay leña garrafa y caloventores es lo que la idea es cubrirse el frío que hace así que también hay muchos problemas del tema de la luz se ha cortado muchísimo el tema los cables de la luz porque bueno los caloventores con el tema de caloventores no dan abasto me parece creo que hubo en la calle 4 hace unos días tuvieron unos reclamos donde estuvo la toma del colectivo y todo eso porque no daban abasto los cables hoy tomaron ¿no? otra línea allá del metrobús creo que tomaron no sé cuál era el otro pedido que tenían así que bueno el problema está en que y la luz alta obviamente exacto exacto pero que pasa que por ahí te quedas sin leña o no tenés como para cargar la garrafa o el garrafero vino y no sustentó toda la gente y entonces y te quedaste sin la garrafa y bueno tenés que poner un caloventor y arriesgándote que se te prenda fuego la casa acá hace muy poquito se prendió fuego por un caloventor en una casa donde murió una criatura así que hasta eso corre el riego la gente porque sabemos que los caloventores se recalientan los cables y bueno se puede prender fuego en una casa y acá muchas son recalientes y ahora justamente está ahí el garrafero repartiendo a los vecinos la garrafa una vez por semana que vienen ahí están y justo están los de provincia bajando un poco de mercadería lo que nosotros decíamos es fácil también de solucionar nosotros ellos dicen que pedimos bonos sí pedimos bonos pero si ellos tuvieran una obra donde pudieran red de gas natural también eso se le bajaría mucho a los vecinos y no estarían cambiando la garrafa ellos no tienen el municipio y la provincia este jueves van a presentar un proyecto para endeudarse por millones y millones para poner en condiciones la ruta 22 nosotros no decimos que no hay que poner en condiciones la ruta pero también decimos que tienen que venir en los barrios populares con una con un programa de para para trabajar nosotros las organizaciones sociales venimos peleando por esas obras públicas que le decimos las obras públicas las organizaciones sociales podemos sostener pero no hubo nunca un comité de crisis nada no, no, no no existe quisieron formar un comité de crisis donde llamaron a algunas organizaciones y no a todas nosotros como el FOL venimos diciendo que se tiene que formar un comité de crisis que se tiene que armar una obra pública para poner las redes de gas que solucionaría mucho los problemas que venimos teniendo es más en vaca muerta decir que no hay gas natural es una vergüenza que venga el garrafero y te siga cambiando la garrafa eso es eso es un contradictorio ellos te dicen que está todo bien que están todos asistidos nosotros venimos diciendo no está todo asistido no está todo bien está todo mal porque en donde los vecinos no tienen para acceder y encima tienen un bono y una garrafa y eso tienes que tener ocho días y con este frío debajo cero no puedes tener ocho días claro con la luna te puede calentar porque los que pagan pagan millones después más de cinco mil pesos al mes pagan los vecinos y te calentan entonces es contradictorio decir aparte del caloventor trae el desastre de que se quema la casilla y no tan solo casillas casas de material también se queman porque claro hacen corto circuito los cables y bueno arrasan con todo hacemos un corte y me muestran ahí lo de acá que hay otro comedor más comedor y merendero y están las panaderías acá estaba la escuela 256 o está estaba ahí atrás estaba ahora está la salita y lo que es pol claro y la panadería pol que está cerrada nosotros hace no mucho tiempo bueno sí en realidad hace un montón hicimos un programa esta era una escuela que estaba hecha con tráiler de ¿cuánto estuvo la escuela con los tráiler un par de años un par de años largo ¿no? sí hasta que ya no iba abasto porque otra de las vergüenzas del gobierno del MPN una escuela tráiler en Neuquepo la 256 esa la 256 la 356 la que estaba abajo en la cuenca 16 esa es la escuela que estaba acá vamos a ir a un corte y seguimos en esta emisión desde Valentina Norte Rural pasan los caños de gas están los pozos de Venteo y la gente se calenta con leña un corte y ya seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Aten Capital informa del 1 al 31 de julio inscripciones para interinatos y suplencias 2021 en este contexto de pandemia y en el marco de las medidas de distanciamiento social obligatorio el Consejo Provincial de Educación ha resuelto implementar un dispositivo excepcional de inscripción virtual es exclusivo para quienes lo hacen por primera vez y para quienes no se hayan inscrito en el año 2019 es simple mirá 1 ingresás por la pestaña Portal Único Docente desde la página web del CPE www.neuquem.edu.ar 2 te registrás completás el formulario alta de usuario con tus datos nombre y apellido DNI dirección de correo electrónico te llegará un mail de confirmación de alta de tu cuenta desde donde podrás ingresar al portal con tu usuario y contraseña 3 te inscribís si es por primera vez anexá tu título en un archivo con foto o escáner si aún no tenés tu título anda a la pestaña agregar documentación fuera de término y subí la constancia de título en trámite y o rendimiento académico y una nota dirigida a la junta de clasificación en la que te inscribís explicando la situación si rendiste tu última materia pero no tenés constancia anexás solo la nota explicando la situación si no te inscribiste en el año 2019 completás el formulario con las asignaturas y o cargos para los niveles y modalidades que corresponden de acuerdo a tu título 4 incorporás si ya estás en el listado 2020 durante el mes de noviembre podés incorporar certificados de cursos o cualquier otra documentación que consideres pertinente también hacer cambio de distrito de escuela cabecera o inscribirte en otros cargos ante cualquier duda comunícate con los números de contacto de la seccional en defensa de la carrera docente Aten Capital En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento el convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho restitución ya Acá también ¿Cuántas raciones están haciendo? ¿Acá cuántas raciones? 2,80 ¿2,80 por día? 2,80 por día ¿De qué día a qué día? De lunes a viernes Hola, permiso ¿Se puede decir? Sí, sí, sí Y acá también contarnos lo del gas Acá bueno nos calefaccionamos con leña usamos las garrafas solamente para la cocina que son las que usamos para porque no son muchas joyas las que usamos pero si tenemos que para las dos cocinas entonces tenemos dos garrafas ¿Estas cocinas las consiguieron ustedes? Sí a base de luchas de planes de lucha se consiguieron a nivel nacional y bueno y algunas provincias y otras que hemos hecho actividades nosotras mismas que hemos hecho aumenta de empanada y eso y hemos comprado también algunas cosas por ejemplo las mesas y las bancas las han hecho las compañeras ellas mismas las han hecho a las pedido donaciones de maderas a los cerraderos y bueno lo han donado hicieron otras cosas más ¿Y acá con el viento Ana ¿Cómo haces? Lo hemos comprado este techo lo hicimos hace muy poquito pudimos va a ser un gran esfuerzo hicimos el techo nuevo así que estamos bastante protegidas porque estaba se llovía más adentro que afuera así que bueno es más o menos lo que donde se hace el comedor y merederos acá estamos por terminar el espacio de niñez que va a ser ese que está ahí al lado que es donde que le llamábamos el de guardería donde las mamás traen sus nenes para cuando hacen su obra de trabajo se piden los nenes y se le da una merienda o un desayuno si es a la mañana temprano depende la hora de trabajo de la mamá así que como ahora con el tema de pandemia no están viniendo los nenes solamente nosotros estamos trabajando acá la mayoría somos delegadas y acá y acá vino algún funcionario alguna vez se sentó acá estuvo acá ahí que era el trailer que en ese tiempo era solamente lo que teníamos estuvo el gobernador cuando recién arrancó haciendo recién arrancó haciendo su campaña para ser gobernador de hoy estuvo acá en la salita y compartió con nosotros donde vio la provisión el detective no sé si querés ver algo de lo que tenemos fue muy amable que se cortó la luz ¿no? o vino no 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 así que no va estás sin luz ahora sí estás preparando la comida y sin luz sí bueno el no va a poder bueno acá estuvo el gobernador donde nos prometió máquinas telas porque nosotros hacíamos pintorcitos que eran para donar y una venta que teníamos a nivel nacional con el gobierno y bueno nunca llegó ninguna de las ayudas que nos prometió tenemos incluso grabaciones donde él se comprometía a ayudarnos a darnos la mano teníamos la panadería ahí al lado porque era todo muy chiquitito y bueno así que estuvo él y la gente que lo rodea toda la gente que hoy está en el gobierno actual así que bueno una más una más de las mentiras que lamentablemente el gobierno nos ha echado y nos dijo en la propia cara pero bueno acostumbrado a todo esto seguimos luchando seguimos visitando por este espacio donde hay mucha gente que viene a buscar su alimento y eso es lo importante que día a día funcione me decías cuánta gente está veniendo a buscar hoy por ejemplo bajo cero cuánta gente vino 2.80 son diarios 2.80 diarios exacto pero si ustedes notan ahí que está subiendo eso si no que va subiendo día a día hoy estábamos sacando cuentas de gente nueva para ver cuántos se habían acrescentado y bueno y en el merendero también alrededor de 50 chicos por día de luna a viernes 50 chicos por día de luna a viernes y no te mandan ni un yogur no hubo un hombre que colaboraba con nosotros que nos traía pero bueno ahora está en Plotier haciendo campaña ayudando allá así que no vino más esa era la única ayuda que una vez recibimos de yogur y bueno era de hilo like ahora ya no recibimos ninguna ayuda más o sea que los chicos del merendero es lo que ustedes consiguen exacto lo que nosotros tratamos de hacer día a día es producir cosas nuevas por ejemplo las chicas acá hacen pasta flora siempre hay una variedad distinta para que los nenes por lo menos puedan salir del pan simple y común así que bueno se esfuerzan día a día nos esforzamos para que se hagan cosas variadas así que eso es lo más importante así que pero como vos ves siempre peleando con la garrafa que es nuestra lucha más grande que es que por ejemplo que el garrafero no se vaya a quedar sin garrafa para que nosotros podamos cargarla porque si no tenemos que salir a comprar que también es plata que tenemos que ponernos nosotras así que es bastante es un sacrificio bastante grande tener que estar todo el tiempo que no te vayas a quedar a empezar a cocinar y que te vayas a quedar sin gas el continuo trabajo ese después también ayudamos con la cocinita de leña a calentar agua porque como en las cocinas por ahí nos da el abasto ¿cuál es la cocinita? esta de acá que esto nos donaron también porque hacía demasiado frío ¿cómo se llama? ahí ponemos una olla también para ayudar a calentar el agua para cocinar claro porque por ahí nos da el abasto esta cocina tiene dos ondas nada más de las cuatro andan dos nada más así que tenemos una cocina inmediata pero bueno ¿y desarrollo social cuando ustedes le plantean esto qué te dice? uno de los que están educados están serios no ellos siempre te dicen que bueno que van a ver que van a que van a que van a ver que pueden hacer es como la palabra siempre tiene la misma versión así que no cambia es que vamos a hacer vamos a sentarnos a ver en qué podemos cambiar pero eso son palabras que van y vienen a la hora de la realidad seguimos la de esta realidad claro que no no llegan las ayudas necesarias nosotros las organizaciones sociales somos los que venimos sosteniendo ningún acá hay el centro comunitario que es del gobierno está cerrado de que empezó la pandemia está cerrado entonces por eso también es la demanda crece cada día más porque ellos cerraron su puerta y se lavaron las manos y las organizaciones sociales FOL y todo el PO y todas otras organizaciones somos los que venimos trabajando en todos los barrios pero no hemos parado porque estamos en diferentes partes acá en el oeste entonces las necesidades crecen y tenemos que estar trabajando y creemos que esto es la manera de salir de la crisis trabajando y ayudando a los más pobres a los más necesitados estaba viendo el techo me imagino un día con la nevisca y este es un freezer te invito a que vengas a las 7 de la mañana cuando llegamos nosotros es un freezer así literal así que llegamos bueno aquí quiere decir que las tujitas en efecto la pasamos medio con bastante frío pero bueno si de hecho las compañeras están trabajando con camperas así como me viste llegar hoy el rey en capucha necesitamos todo el tiempo con muchas camperas porque hace frío la verdad que pero bueno le ponemos onda como arrancamos así que bueno estamos la idea es trabajar con la mejor onda posible y bueno y lo hacemos como sal hay gente que está ahí esperando en carras pero ¿a dónde está la gente? acá a la vueltita de las 12 a las 11 que está ahí gente esperando hasta la una y media hasta qué hora se quedan hasta la una y media que empiecen entrega y robar que te alcancen a la garrafa y robar que te alcancen a la garrafa y robar que te alcancen a la garrafa para acá cuando tienes 50 personas afuera nos dijeron en un merendero que había algunas garrafas con agua ¿te puede ir a la garrafa ahora ahí? sí hay una garrafa aquí se puede hacer la gente ¡papá! 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 Hola y acá no hay como se llama la gente no se puede cuidar ante la necesidad de tener que cuidar claro usted tiene que venir a hacer la prevención ¿de qué hora? tengo que acompañar el fall, están de temprano hola, ¿qué tal? ¿por qué no lo entregaron todavía? porque dijeron que estaban esperando el otro camión a los chicos que vienen a la entrega ¿que llegan si gasa? no, todavía no dijeron que viene en el horario normal este es el horario que está este es un refuerzo nada más por si viene el otro camión vacío ¿y que todavía no va a dar hasta que no venga el otro camión? no, hasta las 1 y media que es el horario que tenemos 1 y 45 1 y 45 o sea, puede estar todo el día, toda la tarde esperando sí, es lo que pasa pasa siempre sí, a veces no vienen y no nos avisan por ahí hay gente que viene a las 11 y media a las 11 a hacer pila y y nos avisan que no vienen y no vienen y otros que están esperando que les entreguen el bono porque y ahí tienen que entregar el bono de los hornos y todavía no abren el sector de los hornos ahí no hay nadie las chicas que entregan de Cuenca 16 se entregaron y se fueron se entregaron y se fueron ellas incluso dijeron que se quedaron sin bono por entregarle a la parte del sector de los hornos por miedo a bueno, a represalias y todo tienen que entregarlo como por una represalia y la gente se enoja porque viene a buscar un bono y la gente que debería estar trabajando entregando sus bonos no viene entonces o sea, los bonos vienen del mismo lugar de Estado y acá se lavan las manos entre ellos diciéndose que no que no vino la otra que del sector no le dan los bonos entonces la gente se enoja y muchas veces, obvio las insulta o reclama lo que le corresponde porque es una ayuda y acá por lavarse la mano entre ellos es que es la misma gente de gobierno no paga los platos la gente entonces claro chica, y ustedes ¿cuántas garrafas traen? ¿una cada una? yo una nada más tengo dos cambio una cada y ya está cargando la garrafa del espacio de nosotros el merendero y acá ¿cómo te alcanza? ¿cómo lo manejas? ¿cocinas con esa? ¿cómo haces? sí, yo lo cocino con esa pero la otra vez cuando vino una amiga mía que me trajo la garrafa porque me trajo la de ella y la mía y yo me quedé cuidando a los nenes no le quisieron dar porque dice que traían pocas ese día había más de 100 personas y creo que no había ni 60 garrafas y o sea ese día me quedé sin gas la mitad de la gente se fue sin nada sí, acá puede estar lloviendo y la gente no puede estar haciendo fila y el garrafero dice no vienen y no vienen y el problema que ha sido con lluvia con lluvia esto estaba inundado y la gente esperando acá una garrafa y a última hora viene y te dicen no, no se repara ¿y qué haces cuando no tenés gas? y comprarme leyes o sea que son leyes leyes para aguantar hasta el lunes o sea porque el bono lo tenés la garrafa la tenés vacía pero no acá no traen el tema es que cuando no tenés plata y no tenés chupa leña ese es el drama ¿cuánto gastás si tenés que comprar leña ¿cuánto gastás? y el tema es que yo por ejemplo no sé porque no tengo salamandras no me manejo con salamandras y me manejo con solamente gas y el gas te dura 4 días con muchos de estos días de frío tenés que calefaccionarte ¿entendés? y acá cuando no por ejemplo los hornos no te dan una solución porque no te dan bono hace como 4 meses que no trabajan y vinieron el lunes pasado vinieron a trabajar y se quejaban de que ellos estaban trabajando de onda para darles bono a nosotros con un sueldo de onda con un sueldo ¿te dijo así de onda? de onda sí de onda como que le tenías que agradecer de que te daba que vinieron una vez hace 4 meses se burlan de la gente porque acá todos necesitamos es una necesidad que nosotros tenemos del gas y te dan un bono por familia o sea y por mes y hay gente que se calefaccionan con eso porque no puede comprar leña o por gente mayor que no puede usar la leña por el tema de la respiración y todo igual esa es la vergüenza el fracaso acá de los coordinadores de la entrega del gas y no solo de eso sino que de muchas otras cosas más es una vergüenza es una vergüenza que el gobierno llame a cuidarse a aislarse y eso nos hace asignarnos acá a recoger un bono un papel que simplemente nosotros podríamos hacer un pasamano con la garrafa nos ahorraríamos todo este hacinamiento y eso si pusiéramos los nichos de gas nos ahorraríamos todo esto gas pero acá la gente que trabaja nosotros somos de allá del sector 10 y 11 de Cuenca 16 y no tenemos no tenemos gas no tenemos luz no tenemos nada regularizado el agua también se corta y tenemos que pelear con los vecinos cuando cortamos la calle cuánto va a estar en leña para tener o sea la garrafa que son 500 mangos más o menos 600 leña un bin y la leña un bin 3 mil pesos pero no te dura nada porque con estos fríos algunos te ganan 6 lucas el bin de leña y para cuánto te alcalza el bin de leña una semana una semana según el frío una semana según el frío según el frío como tenés la casa y todo eso porque el día como hoy que tenés que tener todo el día de prendido te dura una semana una semana uno grande en la banca pero más que nada por los chicos la verdad que es una vergüenza todos tienen chicos chiquitos y el señor que está ahí está desde las 11 de la mañana el que está y todavía esperando que le entreguen un bono pero está esperando que le entreguen el bono no van a venir a trabajar no, está cerrado lo más lindo que a él no le van a dar un bono y va a llegar el garrafero y se va a tener que ir sin la garrafa porque no se la van a quedar entonces es una vergüenza es una vergüenza nosotros ya hemos denunciado ya hemos denunciado como organización ya hemos denunciado el mismo ministerio esto lo sabe si ustedes el gobernador porque esto es del gobierno esto pertenece al gobernador o sea esto no es del municipio es del gobierno él ya sabe sí, ya sabe porque incluso nosotros a los jefes de estas personas que trabajan acá yo misma lo he denunciado personalmente de que hacen lo que quieren con la gente que no le entregan los bonos y que juegan con la necesidad de la gente acá yo misma lo he denunciado pero bueno hacen oídos sordos y total es su propia gente es más de ellos y que cobran un sueldo y que no vienen ni siquiera entregando un bono como nos corresponde ya que es por mes y acá se muestra la diferencia acá hay muchas personas sin nadas y ellos te mandan a aislarte pero los pobres no se pueden aislar porque tienen que venir a las 11 de la mañana a formar la cola porque si no no alcanza porque ellos traen un límite no es que traen para toda la cantidad porque ellos no tienen un estimativo porque acá si hacían un relevamiento y dijeran bueno se necesita mil o dos mil en base de garrafas traerían y harían un solo viaje y entregarían y esos relevamientos ya lo tendrían o sea en realidad lo tienen lo tienen pero como no les importa entonces es eso el problema porque el camión viene de confluencia viene todo lo que es sector toma esfuerzo todo eso viene el camión o sea con lo que llegan acá es con lo que nos toca a nosotros claro si tenés que esperar no vuelven más dale bueno nosotros le agradecemos la paciencia gracias una solución claro las que estaban hablando las primeras chicas son todas compañeras de nosotras que pasan esta realidad día a día en su casa ¿entendés? pero apenas y la gente se va involucrando ¿te das cuenta? la gente sola se juntó y se puso a hablar y no era gente solamente las que están ahí las que están ahí es esto porque la realidad ya es agotadora ¿entendés? tenés la realidad de que no tenés para comer no tenés para calentarte no tenés para nada y el gobernador ya está diciendo que está dando ayudas por todos lados entonces basta como decir la gente se cansó de quedarse callado pero para los votos aparecen acá se pasean por todos lados regalando hasta lo que no tienen en cambio ahora en el tema pandemia ni siquiera un barbijo ¿entendés? ni siquiera fijarse quién realmente necesita o quién no entonces es una vergüenza y la gente ya se cansó de callarse la boca por eso vos viste como se acercaron los vecinos se juntaron a hablar y más de uno y más de uno estaba con ganas de decir que está cansado de que que la gente y esa gente que está cobrando un sueldo y que ni siquiera viene a trabajar ¿entendés? y que me a me tiene el sueldo depositado y que ni siquiera vienen a entregar un bono de gas eso es la vergüenza eso lo creo no y aparte se acercaron a hablar porque generalmente te da más vergüenza la cámara claro sí pero no pero si no no vamos a hablar que por la exposición es mucha la necesidad que tiene el barrio es mucha es que sí hay mucha gente que hace eso y hay mucha calentura también y esta es la cruz esta es la del gas es una discusión hasta por los grupos de whatsapp porque la gente se pelea hasta por ahí mismo pongan en el grupo del barrio no querían que avisen que venga el garzafero porque se vienen los de los otros barrios a retirar y es lógico porque ahí en Cuenca 16 va el lunes nomás y en Cuenca 16 si no gastaste la garrafa del lunes el miércoles te quedaste sin gas hasta el lunes que viene y el feriado el feriado no viene te toca un día de feriado por ejemplo en Cuenca 16 le toca los días feriados que es los lunes siempre te toca un feriado y te quedaste toda la semana sin gas porque no te lo repusieron ¿entendés? un fin de largo es una tortura porque voy a decir el lunes y acá se quejan porque se quedaron sin gas y yo al otro día le comentaba y le decía que tienen que entender los vecinos que esto no es una pelea entre gente que esto es lo que busca el gobierno que la gente se pelea entre la gente y ellos se hacen los desentendidos que esto a lo que hay que reclamar es al gobierno ¿entendés? aún ni siquiera el garrafero porque ellos hacen su trabajo traen lo que le da la planta pero el convenio que tienen con el gobierno pero el gobernador y toda su gente se hacen lo desentendido nosotras estamos pidiendo trabajo y nosotros no se nos escucha como organización que estamos pidiendo fuente de trabajo y nosotros prefieren decir que somos planeros no, nosotros estamos pidiendo trabajo y hace muchísimo tiempo que estamos pidiendo trabajo es más, tenemos una panadería acá ahí tenemos producción de textil donde nosotros decimos que compran nuestra producción el gobierno ¿hace cuánto que estamos ahí? bueno, de hecho vino el gobernador exacto, vino el gobernador estuvo, tenemos un video donde estuvo ahí adentro nos prometió máquinas de coser tela y no sé cuántas cosas nunca llegó la ayuda igual nosotros seguimos trabajando la vecina acá viene de allá arriba hace como 20 cuadras para llegar acá y así se viene de todo el vacío quería hacerles una observación como para terminar todas mamás estuvimos en el comedor arriba todas mamás y acá había un par de chicos pero digamos las machines son mamás hablo también del tema de la violencia de género y también y bueno la violencia de género ha acrecentado muchísimo muchísimo en este tiempo si habían casos ahora hay el 80% más te lo puedo asegurar nosotros trabajamos en género dentro de la violencia también y tenemos muchísimos casos de violencia de género lamentablemente es así y también hay un gobierno ausente no, porque también es violencia que venga la mamá con el carrito se coman ahí dos o tres horas se vayan y es violencia y eso que vos viste ahí porque a la vuelta hay más gente hay más gente hay un montón de gente y violencia es esto violencia al estado estos son están todos montenados ahí no hay distanciamiento social ahí no hay nada y eso es lo que el gobierno trae a sus matones polenta a entregar los camiones ahora a esos mandan viste a ver si que se bajó el gordo y dijo qué onda acá qué sé yo con la gente y que el otro le dice no, nosotros estamos reclamando lo que es justo amigo le dijo un pibe pero eso por qué porque manda el gobierno manda sus matones de gente para que la gente no diga nada eso no es YPF no, no esos son del gobierno los que llegaron los últimos son todos del gobierno son los que dan los bonos son los gente que pone el gobierno el chico está solamente el de YPF es el que tiene la ropita de YPF ese es el único el cambio en el chofer nada más él solamente baja y cambia los bonos y a él le dan tanto los otros son todos empleados del gobierno mucha impresión la imagen de la mamá empujando el carrito de bebé con una garrafa si, eso es en todos los barrios en todos los barrios más humildes eso pasa que van a buscar en eso la garrafa que es la forma de calentarse es la forma de hacer un plato de comida y eso no te dura nada te dura tres días si no te calentas y una semana si solamente cocinas y eso una vez a la semana viene el garrafero y una vez al mes te dan el bono entonces ahí voy a decir la diferencia y después ellos dicen que te mantienen en realidad no te mantienen te ayudan a llevar una mejor vida porque ellos es lo que también te hacen a esto ellos es lo que te llevan a eso porque yo estoy segura que si van a enfrentar a los vecinos ellos querrían su gas natural y querrían pagar entonces también es una forma de cobrar impuestos pero como a ellos no les interesa esto es la forma de trabajar los gobiernos entonces a ellos les conviene que nosotros sigamos siendo pobres y sigamos peleando con con esta clase de lucha terminamos esta emisión que estamos haciendo ahora en Valentina Norte Rural lo digo bien ¿no? sí Valentina Norte Rural me impactó que apenas pasamos la cola del camión garrafero los vecinos se juntaron las vecinas y vinieron a hablar dos detalles de la cantidad de mamás empujando el carrito buscando la garrafa el frío inclemente eso que estamos ya atravesando al mediodía y estamos abajo cero en el oeste de Neuquén y las ganas de contar lo que está pasando que tienen los vecinos sobre todo teniendo en cuenta el nivel de derechización que hay en el periodismo argentino uno se pregunta cuántas más de estas historias se podrían dar a conocer por los medios masivos nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos hasta entonces ¡Gracias!